Música Dime grata que tienes en tus ojos que cultivas cultivas mi pasión y el deber que tienes de mentirán Música Para no caer, para no caer en lo horrible traición Música Si son verdes y para ver de mentirosos Si son negros y para ver de mentirosos Si son negros y para ver de mentirosos Quieren ver que tienes de mentirán Música Para no caer, para no caer en lo horrible traición Música 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 Tienes en tus ojos que cultivas Cautivas mi pasión y el deber que tienes de mentirán Música Para no caer, para no caer en lo horrible traición Música 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 Marzo del 89 No me quisiera acordar Música Mataron a Jorge Peña Música 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 Para el rifle y las pistolas sabían que era muy bueno Le dieron ocho brazos del miedo que le tuvieron Fue sepultado en la sierra donde descansa su padre Sus hermanos lo recuerdan, también su señora madre En Chihuahua y Sinaloa, en Sonora se paseaba Qué lástima que un cobarde, atención la asesinara Fue sepultado en la sierra, Jorge ya está descansando Y como él había pedido los novilleros tocando Vuela y vuela golondrina, que de la altura eres dueña Aquí termina el corrido del alegre Jorge Peña Me quedo mis amigos, le enviamos el lunar para seguir avanzando y complaciendo Los demás rancheritos y pincel viejo ¿De quién será? No más me da Ese lunar que lleva junto de tu boca No más me da Que con el tiempo es el lunar a mí me toca Voy a esperar Porque tus ojos casi me lo están diciendo Que es el lunar a mí me toca Tardo temprano me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Es el lunar Me contará tarde o temprano su secreto Y cuidará Para que nadie me vaya a robar sol de sol ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Hay que dar un arma, mis amigos No sé, no sé, no sé Oんな eins No sé, no sé ¡Gracias! 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 Esa luz pinta mal verde, como queriendo llorar Has hecho lo que has querido, pero sin mi voluntad Esa luz y a nuevo Jorge, montado en su buen caballo Yo a Lufita me la llevo, al primer canto del gallo Esa gente de Toallana, todos daban su opinión Que fusilen a vos, Jorge, que no alcance salvación Esa gente de Toallana, cuando te volvería a ver Donde matan a los hombres, por amar a una mujer Con permiso, ahorita volvemos Con permiso ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Mataron en Copalquín, un amigo de la sierra Un lunes a la mañana, te dijo así a sus criaturas Me voy para Copalquín, me arreglaron las facturas Cuando llegó a Copalquín, a Diana estaba tomando La música de Otroquín, en la que estaba tocando Cuando Rodríguez llegó, me invitaron a tomar Conmigo tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriscándose el sombrero A pasearme en Copalquín, no necesito dinero A pasearme en Copalquín, no necesito dinero Hay que matar a Rodríguez, traigo ordenes del gobierno Adelaido le contesta, no te vas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Cuando tocaron la canción Catarino y los Rurales Cuando iban a mediar la canción Catarino y los Rurales Cuando iban a mediar pieza, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una tijera Le quitaron dos pistolas, su parque y sus carrilleras Le quitaron dos pistolas, su parque y sus carrilleras Gritaba el güero Rubén, gritaba con mucho esmero Ya cayó el toro por tal, vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo alazán, adiós caballo retinto Adiós rango del Tegual, también el de San Jacinto Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta cantándome de olvidar ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esa criatura? ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Cuánto tiempo haces esa chaparra que hoy empieza a enamorar Por ahí va la despedida Aquí se la de guardar La que no me pueda ver tampoco la de mirar Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Ahí quedo complacido con cartitas y palabras Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer En una copa de vino sepulto yo mis pesares Voy a vivir al presente Porque mañana no sabe Porque mañana no sabe Mañana será otro día con su nuevo amanecer Que vive esa ley divina Que vive esa ley divina Como la ley del querer Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta Como hace el día la aurora Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte O conocer mi destino Mi por venir es lo oscuro Y en esa vez el divino Yo soy feliz con lo mío Y en otra copa de vino Ahora vengo a verte Pues sé que ella no me ama Y la nocia es ingrata Te adoro con el alma Y dices que ella no me ama ¿Por qué ella no me quiere? Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste creer Con haberme engañado A este que me amaba Yo estando enamorado Si un día por mí sufre Y ahora por lo que existe Yo no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No hay yo ni qué pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar Ahora vengo a verte Y se llama ese tema Mis amigos, tan bonito ¿Por qué se habrá ido? Si ella era mía Tenía su casa en un sonido Cuando me la amaba Me dejó dormido Tenía su cama Donde ella dormía Nunca pasó hambre De todo tenía Con cosas bonitas Yo la consentía Llegar a la tarde Y otro nuevo día Viento y el acecho A todos pregunto No hay ante los ojos A donde se iría Si la ven por ahí Cuéntenle que vieron Que lloré por ella Sin consolación De amor la recuerdo Sufre el corazón Porque se habrá ido Si ella era mía Tenía su casa en un sonido Cuando me la amaba Cuando me la amaba Me dejó dormido Llegará la tarde Y otro nuevo día Y el traje del acecho A todos pregunto Coyote en los ojos A donde se iría A mí me pertenece Ese es tu amor Porque así lo juraste Un día Me dijiste Que vas a ser mía Y por eso Mi amor Te entregué Con tus ojos Me dices que sí Con tus labios Me dices que no Pues yo no hay O ni acuerda Entenderse A tus ojos Que sí A tus labios Que no Dame una mirada Miente en mi vida Dame un besito Miente en mi vida 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 Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues yo no hago ni acuérdate el verso Con tus ojos que sí, con tus labios que no Dame una mirada Mierda en mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Con permiso, con permiso, muchas gracias, con permiso Mierda en mi vida ¡Gracias!